Entre enero y agosto de 2020, incendios que se salieron de control devastaron más de 12% del Pantanal, el mayor humedad tropical del planeta. Situado al sur de la Amazonia, la región se extiende por vastas áreas de Brasil, Bolivia y Paraguay. ¿Cómo prevenir nuevos desastres? Para João Gaiva, agrónomo y ganadero del estado de Mato Grosso, los incendios ocurren porque no dejan al hombre pantanero limpiar los campos. No dejan limpiar los campos con la idea de que si sacasen al hombre de aquí, eso sería una solución. Estamos viendo que esa no es la realidad. ¿Por qué? Porque el hombre siempre crió el ganado, manejó el rebaño de forma sustentable. Este agricultor defiende dos proyectos polémicos por sus impactos ambientales, la instalación de una hidrovía en el río Paraguay-Paraná y el asfaltado de la ruta transpantanera para reducir los costos de producción y transporte. Y subraya que los incendios siempre existieron y seguirán existiendo. Para el Instituto SOS Pantanal, el manejo del fuego en el humedad es algo cultural. El hombre pantanero aprendió a lidiar con el fuego, ya sea para renovar el suelo o para iniciar un nuevo plantío para su ganado. Aprendió a lidiar con eso, es cultural. Lo que tenemos que entender es cómo hacer ese manejo correctamente en el momento correcto. Lo que pasó es que las variables climáticas fueron muy extremas y nadie esperaba que pasara eso. Gómez no cree que flexibilizar las reglas ambientales sea la solución y propone debatir comunitariamente el manejo del fuego. De su lado, esta investigadora cree que la clave está en el equilibrio, respetando los límites del ambiente. No puedo intentar comparar las actividades con las de otras regiones e intentar aumentar la productividad, porque aquí tiene un límite. Si se extrapola y se supera esa productividad, sea cual sea, en pesca o en ganado, se transforma el sistema en otro sistema. No podemos hacer eso porque esta es un área única. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el Pantanal alberga 656 especies de aves, más de 150 de mamíferos, 30 especies de peces, un centenar de reptiles y más de 3.500 de plantas.